En este vídeo voy a explicarte cómo trabajo con grupos de fotografías. Cuando realizas una sesión y muchas fotografías tienen algo en común, ya sea luz, color o luz y color, yo puedo ir trabajando foto a foto o realizar una foto y copiar ajustes e irlo esperando a las fotografías, pero hay una opción que me interesa mucho y que Capture One tiene disponible. Esa opción me va a permitir ver varias imágenes todas juntas. Fíjate que en el visor tengo la opción de vista múltiple. Si activo vista múltiple, de momento no ha sucedido nada porque estoy viendo una única imagen. Solo tengo una seleccionada. Si yo ahora selecciono más imágenes que tienen algo en común, en este caso es el mismo día a la misma hora, fíjate que aparecen diferentes fotografías. En este caso el módulo o la ventana o la parte de la ventana del explorador, que es donde veo las imágenes en miniatura, puede quedar junta con el visor, con lo cual puede confundirme. Recuerda que la parte del explorador la puedo esconder con comando B en Mac o control B en PC o simplemente en menú superior ver, ocultar explorador. Con esto solo me quedo con el visor y me va a hacer una visión parecida al explorador con todas las imágenes visibles. En este momento voy a hacer un poco más estrecha la barra de herramientas y vamos a hacer una serie de ajustes. Por ejemplo, vamos a partir de la curva y en lugar de la automática vamos a probar qué diferentes apariencias tenemos y cuál me va a gustar más. Esta, por ejemplo, ya me gusta, alto contraste. Esta es más baja, estándar, respuesta lineal y retrato. La que más me ha gustado es alto contraste. Bien, a partir de este ajuste, fíjate que puedo volver a la vista única de forma que me muese la imagen. Y la base de la imagen ya me gusta más. Pero pongamos por caso que yo deseo ir a la exposición, bajarla ligeramente, saturar más la imagen, aplicar un poco de claridad y algo de relleno de sombra. Si estos ajustes los quiero aplicar en grupo, ahora seleccionando la vista múltiple, teniéndolas todas seleccionadas, recuerda que si no en vista múltiple solo vería una, ahora veo todas las que tengo seleccionadas, ahora puedo copiar y pegar ajustes al resto de fotografías. Pero si yo visualmente veo que esta imagen respecto al resto, quiero bajarle más la exposición para que el conjunto de imágenes queden más igualadas, voy a esta imagen individualmente y modifico un poco su valor. Esta otra, vamos a suponer que quiero levantar un poco más el detalle en el cielo, rescatar un poco más del detalle en las sombras. Vamos a contrastar un poco más la imagen. Esta imagen respecto al resto, supongamos que deseo bajarle un poco más la exposición. Esta también. Y esta la veo demasiado azul respecto al resto de imágenes. Pues vamos al ajuste de color. La puedo hacer más azul o un poquito más cálida, para que el global de imágenes quede mejor. Aquí, por ejemplo, la saturación me parece excesiva. Vamos a bajarla un poco. Y en este caso incluso podemos subirle un poco más la claridad. Vale. Vamos a esta otra. Recupero altas luces. Subo exposición. Recupero un poco más altas luces. Un poco de detalle en las sombras. Y esta, quiero trabajar un poco el contraste. Vale. Si ahora el global de imágenes creo que tienen una uniformidad y que encajan entre ellas, ya las podría exportar. Fíjate que de esta forma yo puedo visualizar las imágenes juntas y ver si funcionan. Eso no quita que yo igualmente después las pueda repasar una a una. Y pueda decidir si este ajuste de esta fotografía respecto al de las fotografías anteriores me parece correcto. O si incluso quiero trabajar por zonas y recuperar detalles de una fotografía a otra. Por lo tanto, los diferentes valores que pueda tener en las diferentes imágenes lo puedo ir viendo. Ahora ya puedo volver a mostrar el panel explorador. Ahora las tengo todas activas. Pulsando en el espacio libre de una imagen. Las desactivo. Y puedo seleccionarlas de una en una. Así, si una no me acaba de convencer, en este caso, ahora viéndolo en un tamaño mayor, veo que la sombra... He sido excesivamente generoso y en esta imagen prefiero bajarla un poco. Bien, pues esto me va a mostrar las diferentes opciones para ver las imágenes en pequeño. Puedo ver hasta nueve fotografías. Con lo cual, este método de visualización puede ser muy útil para trabajar con grandes grupos de imágenes. Y cada ciertos grupos puedo irlas viendo en pantalla y comparándolas para ver si funcionan bien entre ellas. Espero que este vídeo te sea útil. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Y si quieres no perderte ninguno de los vídeos, suscríbete a mi canal. Gracias y hasta próximos vídeos. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.